El canicollar se ajusta con facilidad. Asegúrese de que el collar esté cómodo en el cuello de su perro. Es esencial que no se pueda sacar por encima de sus orejas. Después, ate la correa a ambos anillos en D a cada extremo de la fina tira deslizante. Tire de ella a través de la guía de plástico delante del collar y entonces coloque la tira sobre la nariz de su perro, dejando la guía de plástico bajo su barbilla. Su perro ya está listo para su paseo. Al caminar, la correa debe mantenerse en corto, pero suelta. Si su perro tira hacia adelante, presione la correa hacia atrás con cuidado y cuando su perro deje de tirar, ya puede soltar. Esta acción de presionar y soltar es la clave para utilizar correctamente su canicollar. Los mosquetones opcionales le permiten soltar la correa de su perro sin tener que quitarle el collar. Para ello, saque la tira deslizante de la nariz de su perro, tire de ella hasta tensarla por detrás de su cabeza, suelte la correa y cruce la tira deslizante por detrás del cuello de su perro, llevando los anillos en D para que se junten en la parte frontal. Sujete los mosquetones entre ellos o a las partes metálicas a cada lado de la guía.